Tenemos lo que se llama el vigor híbrido, mejoramos el animal, pero en el F1, en la primera generación. En la segunda generación, cuando ya se vuelven a cruzar, hay una separación de caracteres. Unos van a salir, como en el caso de los humanos, parecidos al papá y otros parecidos a la mamá. Entonces, unos serán brahmas completamente, es decir, como los que nosotros tenemos. Si aquí, esos animales que tenemos aquí, los cruzamos con brahmas, volveremos otra vez al tipo de carne que nosotros hemos tenido tradicionalmente en el litoral. Lo que el presidente estaba diciendo, está bien, traigamos ese tipo de cruces, porque ese cruce nos sirve para repoblar la ganadería ecuatoriana, que está muy deficitaria en número. Pero si vamos a mejorar genéticamente, necesitamos tener animales puros.